La persona que está dando de mamar tiene que sacarse leche, obligadamente, y no hay lactarios en todos los lugares de trabajo. O sea, el lactario es un espacio solamente donde la persona puede extraerse leche en la intimidad, cómoda, donde hay una heladera, donde puedan poner todas las personas que están haciendo lo mismo de manera comunitaria la leche, porque es algo que es para un bebé. Y la mayoría de las personas lo tienen que hacer en un baño, o sea, sacarse la leche, lo que implica sacarse la leche para tu bebé en un baño, con las condiciones que implica un baño. Entonces, bueno, también poder pensar ciertas cuestiones que son básicas también. ¡Gracias!